La Fiscalía de Coyhaique está habitualmente investigando delitos de estafa que afectan a nuestros vecinos de la región de Aysén. En este caso existen varias modalidades con las cuales delincuentes engañan a la gente para hacerle perder su dinero. Varias de ellas son reiterativas, como el concurso de supermercado en que le piden que le deposite un tercero para averiguar el segundo apellido o el llamado de un falso ejecutivo del banco que le pide sus claves para efectos de depositarle dinero que el banco le debe. En ese sentido, el llamado que hacemos constantemente es a que no se deje engañar, que sea cuidadoso con su información y que no se le entregue a la primera persona que lo llama. A ello debemos sumar hoy las estafas respecto del 10% de la devolución de los dineros cotizados en las AFP. Sabemos que en redes sociales circulan varios correos, mensajes en que le piden a la gente para apurar sus trámites, claves y datos personales. Resguarda sus datos personales. La posibilidad de recuperar los dineros estafados es muy baja.